¿Ilza? Sí, Ilza. Ahí va. Un placer culposo. Un placer culposo. Los camarones secos. Me fascinan y tienen demasiada sal. Es malísimo. Una pasión oculta. Pasión oculta. Que me encanta traer el cabello rojo y no puedo. ¿Cuál sería tu epitafio, Ilza? ¿Qué vas a poner en tu tumba cuando te mueres? ¿Qué es eso? Pasa, sucede. Voy a poner aquí, ya sé, aquella mujer que no se quedó con ganas de nada. ¿Te gustaría ser famosa? Sí, me encantaría. ¿De qué manera? De una manera positiva. Inspirando a las personas. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Un día perfecto. Levantarme tarde. Hacer ejercicio. Estar con mi familia. Con mis amigas. Y, no sé, estar simplemente viendo la tele sin preocupación. ¿Tienes una idea de cómo vas a morir? Sí. Sí he tenido varias ideas, pero trato de no enfocar mi atención a eso. ¿Qué le preguntarías a una bola de cristal? Le preguntaría si alguna vez voy a encontrar la felicidad completa. Platícale a la gente algún momento que te haya dado mucha vergüenza. Tengo muchos. Hace poco, digo, una con sus redes sociales sube fotos en donde cree que se ve bien y así, ¿no? Entonces, empezaron a rondar unas fotos en las que yo había subido y hicieron una comparación con el mono este, el del Señor de los Anillos. De bonos. Hijo de su madre, lo peor es que sí me parecían. Y me dio mucha pena. Y según yo me veía súper bien. Y luego que voy viendo la comparación y digo, ching, sí me parezco, qué feo. Y me dio mucha pena, pero pues ya la traían en WhatsApp. ¿Qué superhéroe te gustaría ser? Me gustaría ser superwoman. ¿Qué te falta por hacer? Uy, muchísimas cosas. Me falta viajar por el mundo, me falta tener mi propio negocio, me falta, este, no sé, muchas cosas. Si te dieran un libro con tu vida escrita, ¿leerías el final? No. Ya sé. No, 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 lo leí. Lo trabajo. No, sigue usted, allá. Qué aburridas preguntas me tocaron a mí.